¡Ey! Yo no me olvida De esa mujer Ese brindó De tu querer Tu padre chichi No sufra más Porque ese amor Lo va a matar ¡Ey! 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 Amor la mando Fue terror Pasas tomando Para olvidar Sigue los días Ya recuerdas más Porque ese amor Lo va a matar ¡Ey! 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 Tú la querías Tanto de la magia Traicionando amor Paca, boetín Es esperanza Traigo en el trago de rojo ¡Ey! 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 Tú la querías Tanto de la magia Traicionando amor Paca, boetín Es esperanza traigan los tragos rojos Tu que olvidas esos momentos de tristeza y dolor Tu que pensabas que te quería y hay sofrido por su amor Tu que olvidas esos momentos de tristeza y dolor Tu que pensabas que te quería y hay sofrido por su amor ою Que me traigan la montoya que yo New Marola tu que olvidas todo el pasado Que me traigan la montoya que yo New Marola Otro chupo y olvide Todo el pasado Y yo no me jene Y yo no me jene Que me traigan la botella Que me va a dos chupo y olvide Todo el pasado Que me traigan la botella Debería la botella Que me traigan la botella Y yo no me jene Y yo no me jene Ya, ya, ya Y yo no me jene Que me jene Y yo no me jene Música Ayusa, chumba y jovina Ay, ay Ay, ay Y Juan Chávez Chumba pa que jovina como Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Como dice, como dice Suena a ti mal Tipanero, suena a ti mal Tipanero, suena a ti mal Tipanero, suena a ti mal Como dice, como dice Camonero, suena a ti mal Camonero, suena a ti mal Suena a ti mal Camonero, 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 suena a ti mal